Esta es la segunda conferencia pública que hace David Shipley, nuestro artista invitado que está actualmente exponiendo en Maquintana Armal. Tuvimos una conferencia hace unos días en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y esta es una conferencia muy importante también para nosotros porque se transmite por streaming, con lo cual esperamos que nos estén viendo y escuchando personas en todo el mundo, pero particularmente en todas las regiones del país a través de Anilla Cultural, que es una unidad muy importante dentro del museo con la que intentamos llegar con contenidos de nuestras exposiciones y de actividades anexas a todas las regiones del país. Así que les damos la bienvenida también a quienes nos están viendo desde Arica, Punta Arenas y en todo el mundo. Bueno, la conferencia de David es una conferencia muy entretenida también, es una conferencia donde él habla de sus procesos de trabajo, de las cosas que le inspiran y espero que la disfruten. Así que muchas gracias por venir. Gracias, David. Vamos. Vamos. Gracias. Gracias. Yo hice esta charla el viernes pasado en la universidad y no sabía exactamente lo que estaba sucediendo con la traducción hasta el final, pero ahora lo entiendo. Así que muy astuto, muy inteligente todo esto. Bien, y es prácticamente la misma charla, sé que ustedes estuvieron el viernes y están aquí de vuelta. Entonces, solo ustedes saben por qué y no yo, no tengo yo la respuesta para ustedes. Bien, este es el trabajo que nosotros mostramos aquí en esta exposición, que es un robot básicamente, es un robot artista y creo que no es una idea tan original particularmente en términos tecnológicos, es la misma tecnología que tendría entonces una aspiradora, digamos, pero lo modificamos un poquito, ahora para mí es mucho el trabajo de arte que yo hago, lo realizo y después no me acuerdo mucho de por qué lo hice, vamos, hasta que un tiempo después, pero después me podría realmente imaginar por qué quise hacerlo en términos abstractos, o vamos, ahora si ustedes, si ustedes son un estudiante, digamos, no sé, también algún profesor que está por aquí, digamos, yo es lo que he hecho en los últimos años, digamos, aquí es lo que yo les voy a mostrar, digamos, pero esto nos da la oportunidad de poder hacer algún tipo de fotografías más bien abstractas. Y cuando yo estaba en la escuela, digamos, empecé a estudiar también pintura durante un par de años y realmente me di cuenta y lo pasé muy bien, digamos, haciendo grandes, todo, mucho lo abstracto, me encanta, me gusta el arte abstracto, el especialista, pero realmente no es algo que yo hago, no es que se le me permite hacer tampoco, entonces, cuando yo hice este robot, hice como esta cosa más bien abstracta, geométrica, digamos, que me permitía hacer entonces dibujos, pero por medio de un apoderado, digamos, no era directamente yo, entonces aquí tenemos lo que terminó, al principio era una mano, después terminamos entonces como una cabeza con estos plumones que salen de las narices, y la verdad que lo que yo quería mostrar entonces es esta fotografía que es con LCD, se hicieron cosas horrorosas, fotografías, digamos, yo largo tiempo se habla de esto con LCD, yo lo hice con LCD, yo creo que es mejor para ustedes, eso es lo que he escuchado, digamos, esto es otro robot que yo hice, que es un robot en vivo, digamos, que es gigante, es muy alto, y pestañea y se hace pipí en un balde y la gente entonces se le invita a que lo dibuje y esto forma la base de esta exhibición, de esta exposición. Así que estos son los dibujos que nos sirvieron de base, y este es el modelo original que nosotros hicimos, si yo soy yo, ahí parado y tal lado, para que se den una idea de cuán grande es, así que decidí entonces, y esto es el mecanismo para hacer pipí. Me encanta porque es como una escultura que alguien pretende como estar entonces como muy fija, digamos, y la verdad es que las esculturas, digamos, la idea es que siempre hay que estar como muy estática, pero esta tiene movimiento, entonces la cosa como que hacer pipí, digamos, es por supuesto que no se podría generar un poquito de problema, y en Escocia donde yo lo mostré porque la gente realmente en tanto iba apareciendo, sí se ofendían, o a lo mejor pensaban que los niños se van a ofender, porque había muchas escuelas que no se les permitió llegar a ellos, porque decían, no, realmente va a haber algo pésimo para ellos, no ver a un señor enorme, grande, que estaba haciendo ese pipí en un balde, así que no me podría imaginar por qué, digamos, pero bueno, así es. Y la verdad es que entonces, obviamente que hay muchos niños presentes, me los voy a mostrar todas estas palabras, bueno, lo hago y lo hago igual, digamos, no, lo voy a hacer igual. Así que hay muchas de estas cosas, de estas palabras, digamos, que son palabras, son garabatos, son muy procaces, y la verdad es que lo que trato entonces es de describir el mundo cuando hago estos garabatos, porque hay mucho lenguaje muy procace, digamos, muy ofensivo, pero él sin la idea de ofender a nadie. Y ahí, como que inevitablemente uno no puede evitar, de alguna manera, ofender a las personas, digamos, pero no es mucho que uno pueda hacer para tratar de evitarlo, pero uno podría evitar a la gente que no se podría sentir ofendida por todos estos datos. Así que entonces yo he visto mucho también abuso por parte de los medios de comunicación, por estas particulares palabras que dicen estoy muerto, I'm dead, y hay mucha mala aprehensión, digamos, que puedan realmente, como finalmente matar el mundo, digamos, como ustedes se podrían imaginar, si no es el caso aquí. Sin embargo, el Internet y los medios sociales están llenos de gente que piensa de una manera distinta. Por lo tanto, a la verdad, entonces, acerca de la ofensa de las personas, de la gente, digamos, esto es un tipo de, una secuencia, digamos, que yo lo hice, digamos, para un film que se llama Hallam Thur, digamos, es el enemigo de Hallam, y que me invitó, digamos, a... Creo que debería haber algún sonido, ¿no? Un soundtrack, alguna pista de sonido, pero no está funcionando. Bueno, no importa. No importa. Voy a seguir hablando. Bueno, este es el tipo de personaje de esta película, digamos. Si se me pidió, entonces, que yo, si pudiese hacer, entonces, esta secuencia, digamos, con monitos animados, que tuviera una relación más bien vada con la película, y obviamente que el personaje principal es este pajarito, digamos. Se me pidió igual, después de haberla, no sé, terminado y haber terminado la película, alguien me pidió que una de las principales artistas, digamos, si es que me hubiese gustado esta parte que se hacía como caca el pajarito, y después se convirtió en una manipulsa, etc., y después volvió a su huevo, etc., entonces, había como algún tipo de comentario, digamos, de esta mala actuación que hubiésemos podido tener de ella, ella es la actriz. Entonces, no, no, realmente, entonces, ¿y por qué? Sí, probablemente, a lo mejor ella, a lo mejor se podría sentir ofendida por toda esta escena, digamos, entonces, la verdad es que yo lo siento, no lo había pensado en ella, yo no puedo hacer nada al respecto, digamos, nunca llegué a hablar con ella y quizás nunca lo haga, digamos, así que, bueno. Hablando un poquito más de las ofensas a las personas, también hice estas camisetas para Beck, y me pidieron hacer algunas camisetas, digamos, para un tour, que no me acuerdo exactamente dónde, hace unos cinco años, quizás, y la verdad es que a mí me gusta Beck, es un músico pop norteamericano, bastante bueno, digamos, y él me pidió hacer esta camiseta, digamos, y me dice, bueno, yo le envié también esta imagen, digamos, y dice, bueno, no sé, o su equipo del management me dice, de alguna manera entonces ya podríamos tratar de hacerlo, digamos, no sé, y este es el tipo de que nosotros tendríamos que poner en alguna parte Beck para que se apareciera el nombre, digamos, y entonces se lo envié, y la verdad es que creo que lo hice bastante claro, entonces, era como una broma, pero era totalmente opcional, digamos, con todo el respecto, la verdad es que no recibí nada de vuelta por dos años, y la verdad es que creo que, hasta me olvidé, pero pensé que le había ofendido, y entonces no voy a enviarle más, dije, de estas camisetas, digamos, pero la verdad es que me sentí un poquito mal, porque, un poquito mal porque me gusta mucho él como músico, digamos, entonces después tuve una conversación con la gente, me dice, sí, la verdad es que sí, me siento súper terrible, muy mal con Beck, porque, no sé, efectivamente ahí están las camisetas, digamos, pero solamente que habían sacado la palabra Beck, digamos, y la pusieron en la parte de atrás de la camiseta, así que la verdad es que no ofendía a nadie, es fantástico. Sin embargo, también hice este trabajo, este trabajo que está afuera de una exposición, digamos, de algunas exhibiciones que hicimos, que es exhibición, pero está mal escrita, porque le falta una H entre la X y la Y, digamos, hice una traducción también de esta como exhibición hacia el castellano, que también tenía una letra que le faltaba. Sin embargo, la primera vez que yo lo mostré en Australia se enojaron, digamos, porque pasaban por ahí y decían, chupaya, ¿sabes? Escribiste mal esto, ¿sabes? Sí, claro, las artistas, bueno, ¿no? Y digo, pero, ¿qué tiene que ver con arte? Esa mala ortografía directamente, ¿no? Debería estar ahí, entonces, no es arte, bueno, ¿qué podemos hacer? Así que, bueno, la publicidad, la ofensa de la gente, digamos, y esto es, entonces, un video corporativo, digamos, que se utilizó para una etiqueta que se llama Pringles of Scotland, y ellos lo que hacían era, básicamente, cuando uno hace esta publicidad para la gente, normalmente hay una razón, la dice, es que no te pagan mucho, entonces puedes hacer lo que quieras. Pero si te pagan mucho dinero, entonces hacen lo que te dicen que hagas, y la verdad es que no ha pagado mucho, entonces, yo la verdad es que hice este video corporativo que sea absolutamente ridículo como producto, digamos, ¿no? Tienen grandes estándares ellas, entonces los llevan a una fábrica y van a sacar todos los bichitos, y después los metemos para poder lavarlos, y van a hacer estos conos, que los ponemos entonces de esta manera para que en este árbol empiecen a girar, y este es el comienzo del jumper que nosotros estamos procesando. Antes de tener estas máquinas, había muchas señoras mayores que estaban haciéndolos a mano, pero hoy teníamos más o menos 700.000 jumpers que podemos hacer, casi en día, y la verdad es que ellas no lo podrían haber hecho tan rápido. Y antes de que se empiece con la máquina, hay que tener un diseño, ¿sí? Y todo tiene que tener un diseño. Si nosotros tenemos que hacer un diseño, se las ponemos entonces a las modelos, y las presentamos en una pasarela. Y no sé por qué son tan delgadas. Nunca lo entendí. A mí me encantaría ver una que tuviese las piernas más gorditas. O también a mi hijo, que pudiese pasar por ahí, que además le falta un ojo y se puede caer. Pero realmente entonces también las podemos poner entonces dentro de una revista, en una carátula. Y a lo mejor vamos a hacer jumpers, o si no, también podríamos hacer calcetines, antes que nos maten. Bueno, la verdad es que no me pagaron mucho, efectivamente, pero la verdad es que yo tenía que pasarlo bien con esto. Y la verdad es que tampoco me pagaron mucho por esta, para el Fiat 500, digamos. Y la verdad es que lo utilizaron. Entonces, la verdad es que no sé si es que vendieron algún auto con ella, pero no importa. Y esto es algo que sí me pagaron, digamos, que es una serie de animaciones para Google, que cuando introdujeron el Gmail, que es el mail de Google, hace más o menos unos 10 o 11 o 12 años atrás, quizás, no sé, que decidieron entonces tratar de viralizarlo, la verdad. Entonces, yo hice una serie de estos e-mails en serie, que estaban todos animados y que se llamó el momento transicional. Era transicional porque supuestamente veníamos de Hotmail hacia el Gmail, que es el que se ocupa por todo el mundo hoy día. Así que hicimos esta película entonces. Y lo importante aquí, lo grande, era que no lo utilizaron al final y todavía me siguen pagando. Por lo tanto, no me acusaron de vendérselo al hombre, a la persona que está vendiéndolo a este gran negocio. Pero todavía me siguen pagando, incluso mejor todavía. También escogieron una cantidad de estas. Y la que no les gustó, efectivamente, es esta, pero todavía me siguen pagando. Y yo la sigo manteniendo, digamos, como parte de mi acervo, de mi acervo cultural, digamos, y de creación. Esto creo que es una de las mejores, efectivamente. Que también es un momento de transición, con nuevos amigos. Y también para este señor que viene por aquí, ustedes se dan cuenta cómo cambia su vida. Así que tenemos una situación de ganado-ganada, que es un win-win situation. Entonces, y la verdad es que lo único que podía equilibrar esto, digamos, es una animación que yo hice para poder publicitar mis propios productos, que era un libro que yo había hecho, que se tradujo al castellano. Realmente no me acuerdo exactamente cómo es el título en castellano, pero cuando se publicó, originalmente hace unos seis años, que era como parte de la antología de mi trabajo, tuve que hacer la animación propia, digamos, para internet. Pero la verdad es que es muy satisfactorio, porque es un producto, digamos, que creo que podría beneficiarme de él. ¿Qué estás haciendo? Estoy cortando el mundo en dos. ¿Qué estás haciendo? Te estoy clavando un clavo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Estoy destruyendo estos huevos. Porque hay información importantísima que yo debo olvidar. ¿Qué haces? Estoy balsando. Estoy bailando. ¿Bailas? ¿Qué estás haciendo? Estoy bordoñando. ¿Qué estás haciendo? Estoy mostrando el libro de David Frigley. Bien, muy satisfactorio, efectivamente, digamos, como un proyecto de publicidad, ¿no? Así que, bueno, esto es una tarjeta de Navidad, digamos, que no encontramos nada raro, digamos, ¿no? Porque fue, no sé, ofensiva, quizás. Ahora, esto es un momento de ofensa a las personas, pero la verdad es que no me preocupaba, no me importaba. Así que, porque hay un altar que tenemos aquí en Múnich, en Alemania, que, aunque usted no lo crea, digamos, es para Michael Jackson, donde tenemos como un pedestal de una estatua anterior, digamos, del siglo XIX, y se me olvidó de quién era, digamos. Pero, por fuera, entonces, tenemos este pedestal que tenemos aquí como un altar para Michael Jackson. Y esto se pasó, digamos, en el invierno, pero durante la primavera y el verano está lleno de flores, y hay un par de mujeres extrañas que llegan todos los días, le llevan flores, etcétera, ¿no? Y tuve que hacer, entonces, un encargo que se me hizo de un proyecto de arte para ir en Múnich, y yo vi, digamos, este altar, digamos, y digo, ¿por qué, entonces, nos podría poner estos bubones aquí, que son estos como este chupancé? Entonces, realmente estos bubones, digamos, que aparentemente, digamos, se convierten en una mascota que no son muy buenas, porque cuando se convierten en adultos son bastante agresivos, entonces, uno los tiene que enviar de vuelta, digamos, a un sitio donde los pudieran cuidar y que no tengan que ser agresivos con nadie, efectivamente. Por lo tanto, decidí que podíamos hacer en otro monumento, digamos, unos 100 metros de distancia, y hice entonces este altar específicamente para estos bubones, digamos, para estos chupancés, entonces, los que iban a donde Michael Jackson estaban furiosos, realmente furiosos, porque lo podían ver ahí en la parte de atrás, que estaban insultándonos, etc., ¿no? Pero bueno, no sé, digo, cálmense, es Michael Jackson, por favor. Y este es el tiempo de reflexionar o de reflejarse, en inglés es el mismo verbo. Pero, no sé, esto es gráficamente súper interesante, yo lo veo, ¿no? Entonces, yo lo hice para un cartoon de un periódico al término de los 90, y es un periódico nacional que se llama The Independent en el Reino Unido. Y la verdad que hicieron todo un lío con esto, entonces, tiempo de reflexionar y de reflejar, digo, yo, bueno, no sé, y le pusieron esto, la mitad solamente. Y digo, a ver, ¿pero por qué hicieron esto? Les digo, porque no encaja, que no es lo que yo quise. Es que no, no, no cabe, digamos, no. Bueno, ese era yo enojado, digamos, ¿no? Y aquí estoy otra vez enojado, porque es un protocolo, digamos, entre las galerías comerciales que te representan, ¿no? En que nos dicen, bueno, cuando tenemos la apertura, de una exposición, digamos, te envían un fax, en ese tiempo, ahora es un Gmail, va diciendo, bueno, fantástico, lo hiciste bien, congratulaciones, digamos, y esto es una de las grandes cosas que me habían encargado, digamos, después de un tiempo, entonces, me enviaron estas cosas pornográficas, digamos, yo no tengo ningún problema, digamos, pero siempre que sea una exposición, entonces, me enviaron una de estas, con estas imágenes, que están en rara, no sé, un poquito avergonzantes, digamos, ¿no? Es un museo que también está en Suecia, o algo así, entonces, David, aquí tenemos entonces el fax, de la galería, tanto de Nueva York, un poquito extraño, ¿no? Entonces, tuve que decir que parara, pero lo siguen haciendo, digamos, porque piensan que decirles que paren, es como decirles no sigan, porque es hilarante, no sé, entonces, los tatuajes, por otro lado, entonces, aquí tenemos unas mujeres, que tienen entonces, este texto tatuado, de uno de mis libros, y la verdad es que, nunca había podido hablar con ella, entonces, me envió la imagen, y me dice, si la podía poner en la página web, digamos, que sería fantástico, y después, entonces, me dicen, pero, ¿tato, diseño, estatúos? Qué bueno, me empezaron a decir, digamos, y podría diseñar uno también, para mi ortejo principal, digamos, ¿no? Y así surgen los tatuajes, y como para esta jovencita, que resultó, tenía 15 años, y se puso el tatuaje en un lugar muy íntimo, y fue extrañísimo, y hago a veces estos eventos, en que la gente, no sé, se ponen tan contentos, cuando les ponemos este tatuaje loco, y yo no lo entiendo, pero hago unos cuantos de estos eventos, en que va la gente, y les diseño un tatuaje justo ahí, en el momento, conversamos después de unos 5 minutos, normalmente, ¿y dónde quieres que te haga el tatuaje primero? En la pierna, bien, y hago el tatuaje, de una pierna, en tu pierna, y punto, y lo dibujo con un lápiz esterilizado, y como es esterilizado inmediatamente, puedes hacerle el tatuaje sobre el dibujo, es loco, esto realmente es el estómago de Adrian Sell, el crítico del periódico The Guardian, y como es escritor, dijo aquí en el estómago, yo dije, bueno, parece justo para él, la gente puede ponerse cualquier tatuaje, uno escribe, y es una broma, y me dice, felicitaciones, y lo firman, y es loco, aquí tenemos una persona, que se tatuó las iniciales de su ex esposa, parece que estaban casados en ese momento, y tenía las iniciales AMH, y se divorciaron inevitablemente, me dijo, ¿y cómo podrías cambiar esto? Así que usé algo interesante, y le puse la palabra drama, estaba bien contento, porque salió algo intuitivamente, justo en el momento, pero así y todo, ¿por qué hace eso? ¿Está bien? ¿Es estúpido? Son siempre jovencitos, jovencitas, que hacen que esto se haga, y no entienden, hay un lado negativo, la correlación entre la belleza, y quien te pide el tatuaje, y lo feo que puede haber en una imagen, esto no es mío, pero es para que vean las cosas extrañas, que uno puede hacer, cuando lo lleva demasiado lejos, de alguna manera, trato de extrapolarme, en esta situación, ya no estoy haciendo más tatuajes, y la gente me pide dibujos, me preguntan sobre mis dibujos, así que puedo responder, si nos queda tiempo, puedo hacer algunas preguntas, si ustedes tienen también, sobre los dibujos, porque después nos vamos a estar, muy encima del almuerzo, está la imagen, a veces primero, después viene texto, después viene, primera vez el texto, y luego imagen, a veces imagen, luego texto, y más adelante, cuando dormí una siesta, después más texto, y ahí, principalmente, casi siempre viene la imagen, a veces sin texto, a veces con palabritas, sueces, sueces, y acá, trato de hacer imágenes, que no ilustren el texto, y que el texto, no ilustre la imagen, y es como que, resbala de esa forma, y me gusta llenar la página, ahí, mi única tarea, es llenar la página, y puede que no te hayan dado una tarea, a veces hago listas, dibujo cosas en la lista, después la voto, unos tres, cuatro dibujos, sí, y está bien, las reciclamos, lo que es bueno, puedes dibujar, en el sentido objetivo, se pregunta, fui a la escuela de artes, en Escocia, en que está la historia, de dibujar en vivo, y fui a una clase en vivo, para ver si todavía, podía ser capaz de dibujar, y no, no puedo, miren, eso resulta, pero no importa, probablemente no, también coleccioné, reglas, solía coleccionar reglas, pero una vez, pasó algo súper extraño, una empresa alemana, gigante, internacional, patrocinó una, exhibición, una exposición, y me dijo, sé que usted colecciona reglas, y me trajeron, 500 de las oficinas, que tenían en todo el mundo, le pidieron que, vía FedEx, supongo, enviaron, unas reglas, unas 500 reglas, autografiadas, y ya nunca más coleccioné, y después, dibujé paredes, y ahora, para referencia futura, colecciono tijeras, si quieren saber, y me gustan los mapas, sí, colecciono mapas, en mis viajes, me imagino, bueno, son mapas, uno nunca usa, ya tanto, los mapas, hechos por las personas, porque puede que los tengas, desde el iPhone, y me gusta, tener muchos diagramas, aquí, tenemos la tumba, de los Eagles, que está, en el norte de Escocia, y a uno le dan, este mapa, antes de entrar, está hecho, a mano, es bastante lindo, dice cráneos, y cerámica, en la entrada, y parece que es, los únicos puntos, que hay, ahí uno, se mete, como si fuera, en Skateboard, pero la verdad, que decepciona, porque son cráneos, de plástico, ahí está mi esposa, que también, quedó decepcionada, aquí, hay un dibujo, yo creo que el arte, encuentro aquí, porque hay mucho, de esto en internet, que se dedica, a encontrarle, el arte, este dibujo, lo encontré, en una, investigación, cuando lleve, a mi perro, al veterinario, esto estaba, en la pizarra, blanca, del veterinario, me imagino, que debe estar, algún interior, o, vísceras internas, del perro, y también, hay otras imágenes, que me gusta, juntar, me gusta, cuando encuentro, cosas, que, tienen un texto, en una imagen, o en un objeto, la verdad, que los encuentro, bien interesantes, estaba en un lugar, donde, tenían, estas cuñas, para la ventana, para poner, una cuñita, en una ventana, y lo pusieron, en esta espuma, y yo creo, que es bueno, porque a lo mejor, era bueno, saber, que era para, la cuña, de la ventana, pero no hay, que escribir, todo, pero, ahí estaba, interesante, escrito en la espuma, y hay, mucha señalética, en este lugar, y encontré, que era, para la risa, me gusta, las que dicen, cosas que uno, ya sabe, ahí dice, para la cacu, del perro, y, ahí está el sol, el lobo, en el hospital, y, ahí, sí, yo vi como chocó, quizás, es bueno, que a uno, le cuenten, que en ese saco, hay, guaguas, y acá, es una prostituta, pero, para qué, tienen que decirme, que esto es un queque, si igual voy a saber, que es un queque, que más puede ser, que un queque, no podría ser nada más, entonces, ustedes saben, que es un huevo, y hay varios de esos acá, incluso, pero no sé, entonces, por ejemplo, este polígono, de nueve lados, ahí, te dicen, Nonegon, que inteligente, reparamos hot dogs, ese es uno, que hice yo, yo dije, reparar hot dogs, es un señal, un letrero, cuando se te rompe tu hot dog, lo llevas ahí, y a lo mejor, te lo reparan, y si no lo pueden reparar, te dan otro, y mucho de mi trabajo, tiene que ver con esto, lo mismo que en la publicidad, hay funciones, para decirle a la gente, esas cosas que tienen que saber, cosas motivacionales, Nike podría usar esto, para promover, zapatillas para carreras, para correr, pero todavía no me lo piden, o a veces algo más negativo, o a veces algo que no signifique nada, así que ahí está, el huevo, vayan a ver los huevos, si no los han visto todavía, los huevos, los muestro bastante, los hice hace bastante tiempo, y los mostré en San Francisco, en la parte de arriba, de las murallas acá, en un museo, encontré una forma entretenida, de mostrarlos, y les dije, y me permiten llenar, el interior de esas paredes, porque me di cuenta, que esas paredes eran huecas, y me permiten poner, bolitas plásticas de color, en el muro, me dice claro, puedo hacerlo, pero para qué, si nadie las va a poder ver, me dicen, a mí no me importa, les digo yo, si yo soy el artista, y quiero hacerlo, y así que lo hice, y bueno, el privilegio de ser artista, que puedes hacer, lo que quieras hacer, que puedas hacer, y hice una serie de animales, que no tienen cabeza, un gato sin cabeza, este es un mono, y sí, lo hago porque, es entretenido, se puede, nunca supe por qué, y después alguien, a lo mejor, después que yo muera, escriba un ensayo, y les cuenta por qué, solo espero que vivan, más que yo, donde me podrán preguntar, donde guardo las cabezas, y por supuesto, no les voy a decir, qué significa, pero y qué hace con las cabezas, en una caja, en un estudio, ese hámster, en esa jaula, oh qué triste, pero miren, ya no hago taxidermia, nunca más, porque ahora tengo un perrito, y obviamente, no quiero hacer más taxidermia, no quiero saber, de animales muertos, porque amo a mi perrito, la culebra gigante, como salchicha, que está en el piso de arriba, originalmente la hice, en un museo, en Europa, pedí, dos toneladas, de arcilla, para que llegaran, y dije, tengo una idea, de hacer una escultura, entonces necesito, dos toneladas de arcilla, y de qué se trata, esta escultura, me dice, no le puedo decir, es una sorpresa, pero la verdad, no tenía idea, solo vi, que quería hacer algo, y hice una gran salchicha, esto era en Alemania, les gustan las salchichas, así que créanme, que les encantó, sí, eso, hice una calculadora, que solo resta, no suma, no multiplica, no divide, solo resta, y se trataba, de la economía mundial, hice una puertita chica, que lo pueden pasar, en las galerías, no son arte, propiamente tal, porque lo puedo hacer, porque puedo, como les decía, uno como artista, tiene algunos privilegios, y puede aprovechar, de usarlos, así que pose, un semáforo, que funciona, yo creo que es, para darle seguridad, cuando venga alguien, por el otro lado, ya, especialmente, si puede ser, el perro, que la verdad, que no obedece, según mi experiencia, las señales del tránsito, aquí tenemos, un teléfono gigante, ¿cuál es el problema, con este teléfono gigante? no tiene cero, entonces, lo hace raro, para hacer llamadas, porque solo se pueden llamar, algunos números, hola, es mi esposa, así que, en la galería, en Nueva York, lo mostramos, cuando se hizo, esa galería, que me manda, las imágenes pornográficas, ahí, se conectó, a la línea de teléfonos, entonces, llamaban, de manera constante, durante, la exposición, y, aquí tenemos, una escalera, aplastada, ¿cómo se hace, una escalera aplastada? Pesco la escalera, y la aplasto, espuma, que se expande, me parece, una fase, de llenar cosas, con la espuma, que se expande, es como el arte, de los 60, el espacio negativo, llenar el espacio, que pasa con el espacio, ese tipo de cosas, ahí, tiene una carpa, que llene, esto es lo que ven arriba, en el segundo piso, se llama, Cheers, y soy yo, cuando lo hice, es una espuma, que se expande, hay que ser muy cuidadoso, porque es muy, muy tóxica, se libera, un gas de cianuro, me di cuenta, porque ese tipo, que está ayudando, me murió, no, 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 es broma, pero bueno, es entretenido, es fascinante, porque ese gas de cianuro, es algo que uno, quiere tener en casa, es rapidísimo, miren, la escultura, se demora mucho, pero esta, rápida, la parte triste, es que no dura mucho, se va degradando, entonces, se va rompiendo, así que dije, tengo una idea, como la galería, las galerías comerciales, les gusta vender cosas, no sé si se puede vender, pero hay una idea para ustedes, lo venden como obra de arte conceptual, y uno va a la casa de alguien que la compra, y llena algo en su casa, y eso es espuma que se expande, ah, sí, podría funcionar, pero todavía nadie lo compra, hice una serie de instrumentos musicales, el primero que hice, era un gong, se supone que suena, se supone que suena como gong, le damos un intento más, no sonó, no importa, bueno, un gong, es como en el huevo, ¿no? gong, le pongo, obviamente es un gong, ¿qué más puede creer usted que sea? Es un gong, es mi instrumento musical más favorito, me encantan los gongs, ¿a quién no le gusta? Y dientes, hice dientes chiquititos, la verdad, grandes para el tamaño de un diente, pero en una escultura chiquitita, a eso me refiero, ese 32, que son los que uno debería tener idealmente en la boca, y no sabía cómo presentarlos en una exposición, en un museo en Suecia, así que los escondía detrás de las cosas, arriba de las cosas, en lugares donde estaban en el museo, donde uno no los podía ver, y fue entretenido, porque no se supone que es lo que se supone que haga, la idea en una exposición es que le muestres a las personas las cosas, y cómo vienes y escondes, simplemente no tiene sentido, pero es bueno para los niños, es como una historia que contar, así que también hice obras de arte que se esconden, está por ejemplo, como las bolas de color, y los huevos, como si esto es una seda rosada, que escondo detrás de una pared, solo se puede mirar por un pequeño hoyito en la pared, pero no hay ninguna indicación que hay una obra de arte, y no está tampoco en el catálogo, nada, está solo ese hoyo, con mugre, de tanto que se ha puesto la gente a mirar, y algunos encuentran, es fascinante esconder, aquí tenemos un hombre de nieve gigante que hice, ese es este gran, este mono de nieve gigante, y después vi esta escultura, que hizo una niñita de 10 años, era un teléfono, y yo dije, wow, esto es súper bueno, lejos mejor que la que hice yo del mono de nieve, y esto pasa, simplemente hay que aceptarlo, esta es una grandiosa obra de arte, como teléfono, lejos mejor que mi mono de nieve, y zapallos, compro muchos zapallos de estos bien gigantes, como de Halloween, y los compro, después sabré qué voy a hacer con ellos, hasta que, antes que se pudieran, esa era la idea, y me frustro, entonces le di martillazos a uno, y luego vino la idea, de hacer en bronce, forjado, esta pesa, porque el bronce es pesado, entonces funciona muy bien, y me dio la idea, que alguien puede ponerse en forma, usando mi arte, o ser más fuerte, esta escultura, es una señora, en bronce, haciendo caca, así que, sin, balerina, sin, acá tenemos un saco gigante, de mochila, zapatos, hago zapatos grandes, botas grandes, ahí acá, en esta, exposición, son grandes, como de mujer, grandes, una cerámica glaseada, y también, caca de bronce, para que esté, entre cada zapato, caca, zapatos, caca, y caca, zapatos, ah no, bueno, así que, estaba pensando, se me ha pedido, hacer una propuesta, para un proyecto, de arte público, en Londres, que está, en la cuarta, columna, de la plaza de Trafalgar, en el centro de Londres, en realidad, es un lugar, muy importante, en el mundo cívico, londinense, pero esa cuarta, columna, no tiene estatua, está vacía, y quizás, en los últimos, 15 años, nadie, a nadie le han encargado, ninguna cosa, y aparezco yo, con la idea, de este, pulgar, pero bien largo, bien largo, yo he estudiado, el arte público, cuando fui, a estudiar artes, entonces, no sé, si sé tanto, arte público, como se supone que sé, porque he hecho, bastante, de las obras de arte, hace mucho tiempo, al momento, en que salí, entonces, es una ciencia, que va, trascendiendo, así que, quedé en la lista final, y empecé a hacer un modelo, más o menos, de este tamaño, en arcilla, y luego, tuve que escribir, una motivación, y escribí, así, como si yo fuera un político, o algo así, pero en realidad, era todo sin sentido, básicamente, yo decía que, todo era malo, las cosas eran malas, y no teníamos que, reversar esto, entonces, este trozo de arte, va a ser súper bueno, y si las cosas, se ponen buenas, es un gesto universal, de aprobación, de que las cosas, están buenas, entonces, vamos a hacer, que las cosas, sean buenas, es como un sin sentido, por supuesto, yo lo dije, con cierta ironía, pero después, me puse a pensar, y dije, no es tan irónico, porque de alguna manera, lo creo, porque hay que creer, que el arte, que uno hace, va a hacer, que el mundo, sea un lugar mejor, no puedo pensar, de una manera opuesta, entonces, esta obra, está fabricándose, de siete metros de alto, bronce, con la misma patina, que parece, que las otras esculturas, de la Plaza Trafalgar, tienen, y obviamente, es algo, que uno va a hablar, porque, requiere, de mucha publicidad, va a estar en la televisión, y hace bastante ruido, así que, empecé a pensar, qué puedo decir, al respecto, y cómo, el mundo, puede ser, un lugar mejor, y me puse a pensar, recientemente, y el viernes, cuando, di la charla, en la Universidad, de Chile, hubo una, la protesta, de los alumnos, seguramente, se habrán enterado, por la falta, de educación, y la reforma, en Chile, y tenían un texto, que les permitió, a ellos mismos, decir, lo que querían decir, así que, me pongo a pensar, cómo, mi arte, mi trabajo, como artista, uno puede, marcar una diferencia, de alguna manera, siento, como que, es bastante, cómico, y comedia, pero, no puede, separar, el arte, en lo que es, y lo que no es, en el mundo, que inevitablemente, se hace político, México, esto, fue hace seis años, cuando, cambió el gobierno, en el Reino Unido, hice, esta película, de los artes, que querían protestar, se hablaba, de los financiamientos, para el arte, no, no ese arte, sino, el arte, las galerías, de arte, ese tipo, de cosas, ¿te acuerdas, cuando vamos, a una galería, de arte, y eso, que es, eso es brillante, y ahora, están los bancos, y todo, tendremos que aceptarlo, no necesariamente, todo, pero, no existe, esto, de que sea eléctrico, si el gobierno, no da fondos, muchas organizaciones, de arte, se verán, forzadas a cerrar, alguien dijo, usaremos el arte, trabajemos juntos, los artes, generan una vasta, y alto ingreso, para la economía, más de lo que puede, costar financiarlo, y en esa etapa, en una galería, de arte, nadie lo quiere financiar, si no tienes fondos, puede que, no tengas más arte, ah, pero es el museo de arte, ah, es una mierda, y después, hay arte, hijo, es arte, están fascinados, hay crisis, anuncian algo único, para salir de la rutina, antitratado, y aquí están, en el living, sí, arte, arte, también hace cosas económicas, las artes, son, el más importante empleador, el crecimiento de las artes, ha ayudado a reunir, en áreas, en toda, Gran Bretaña, el arte, es para todas las personas, para todo el mundo, para este país, el arte, es para Gran Bretaña, las personas, de todo el mundo, vienen a este país, a visitar nuestras artes, los top 10, las atracciones turísticas, son museos, de las top 10, en Gran Bretaña, y va llegando, ¿qué pasa con las artes? Reconocemos que, se reconoce, y se celebra en el mundo, debemos proteger las artes, si permitimos, que se destruya algo, de las pocas cosas, que sigue bien, nos acabaremos, las organizaciones de arte, están preparadas, para apretarse los cinturones, bueno, esta película, es algo que, presenté al gobierno, en el Reino Unido, en el 2010, porque, hubo un cambio de gobierno, y, se fue de un lado, de izquierda, mucho más, a uno de derecha, y, en las organizaciones, de arte, presentábamos esto, la verdad que, en ese momento, para mí, siendo un artista, bueno, es mi trabajo, no, por eso digo, no necesariamente, tengo el clásico, típico trabajo, y es lo que, pienso yo, cuando uno trabaja, por ejemplo, con un contexto político, le hace pensar, que uno, de verdad, tendrá que pensar, o creer, si el arte, hace que el mundo, sea mejor, suena bien cliché, pienso que, es algo en lo que yo creo, y en relación, a la protesta, que hicieron, los alumnos, en Chile, hay educación, para el arte, y educación, en el arte, se ve, como que, algo que todavía, no fuera tan importante, pero sin duda, es, muy importante, porque el arte, va en la cultura, y no hay nada, que sea tan vital, como otras cosas, así que, aquí tenemos, otra situación, en que creo que, fue una coincidencia, extraña, para marcar la diferencia, con alguna cosa, un equipo de fútbol, en Glasgow, que está ahí, están como número tres, no los apoyan mucho, la gente, no tienen mucho dinero, y firman, jugadores, no, los quiere, ningún otro equipo, entonces, yo los veía, cuando vivía, en Glasgow, y en, un viaje a California, conocí a un tipo rico, que tenía, un fondo de cobertura, y le hablé del fútbol, y le conté, de la naturaleza, del fútbol, de Escocia, de Gran Bretaña, y como, había tan poco dinero, involucrado, y que era diferente, a los deportes, en Estados Unidos, y así todo, hablamos, y me dice, oye, si yo patrocino, el equipo, simplemente, porque, tiene más dinero, que probablemente, lo que, no sepa hacer con eso, y quizás, le dio un poco de impacto, del colapso, que puede tener el mundo, de este pobre equipo, o de fútbol, pero fue importante, para la comunidad, en esa parte de Glasgow, así que, a pesar de eso, dijo que sí, pero que yo hiciera, la parte artística, así que hice, el logo, para su empresa, hicimos, esta mascota, que se llama Kingsley, que es la base, del diseño, y se convirtió, en la mascota, más famosa, del mundo, en el fútbol, en serio, es la más popular, en Twitter, y en el mundo, en un día, en particular, algo así, pero, se fijan, que algo, que sucede, casi por accidente, como muchas cosas, en mi vida, pero, es un accidente, bastante feliz, diría, así que, sí, mi trabajo, en general, es bastante narrativo, diría yo, la mayoría, de las veces, hago imágenes únicas, ahí tenemos, un cráneo de papa, muñecas, arañas, caras, en los dientes, aquí tenemos, una lápida, con una lista, de supermercado, y, la verdad, en la narrativa, secuencial, eso es difícil, para mi cabeza, hago, caricaturas, pero, ridiculizan, alguna imagen, secuencial, eso lo pueden hacer, de esa forma, una vez, escribí una obra, para enfrentar, el problema, de estar en una galería, donde está el escenario, hay tres personas, hemos actuado, se demora, cuatro minutos, la obra, y, la, representa, a un artista, y, hay que recolectar, fondos para, esto, estas obras de arte, porque, tienen que sacar, mucho dinero, y va al banco, y trata de pedir, prestado dinero, eso, a todos, se les invita, a que la actúen, es narrativa, en el escenario, en la, galería de arte, y, también hice, una película, porque me gusta, hacer películas animadas, y lo he hecho, por bastante tiempo, hice, en el 2005, con un amigo, Chris Shepard, que es animador, es una, narrativa, de siete minutos, para una empresa, de televisión, que lo financió, y la fortaleza, tiene, es que nos dieron, dinero, de una empresa, de producción en Londres, que hace películas, y escriben, ideas, para películas, como en ese corriente, y nos dieron, bastante dinero, para desarrollar, esta idea, y escribir un guión, fue interesante, pero después, me di cuenta, que hay que ir a muchas reuniones, y, poco menos, buscar, en una, librería, en una biblioteca, como escribir un guión, están estas reglas, y estas cosas, los personajes, que tenga, la trama, que alguien se enamora, con alguien, no, yo no quería, hacer nada de eso, y, me di cuenta, que, no iba a hacerlo, así que, les devolví el dinero, y, Chris, estaba enojadísimo, conmigo, es que yo no podía, porque, se demora, años, uno, en hacer esto, narrativo, y, esa narrativa, que a mí me interesa, en la, escuela de arte, cuando uno trata, de, hacer una obra, si uno, no lo hace, más grande, de lo que necesita hacer, me imagino, para, a veces, uno, no lo hace, ni más largo, de lo que debe hacer, o más corto, de lo que debe hacer, obviamente, uno sabe, que va a pasar, se llama, los unos, y conforman, la narrativa, porque, ocurre, cuando uno, trata de, hacer, lo que, pasa, cuando da vuelta, más, el vasito, para que salga, otro número, y, inevitablemente, uno, yo, me hice, esta película, con un animador, le pagué, no tuve que ir, a ninguna reunión, y para mí, fue mucho, más satisfactorio, porque, me di cuenta, que, nunca, iba a hacer, un largometraje, entonces, creo que, en la escuela, de artes, lo más importante, como obra de arte, que uno puede hacer, es un largometraje, quizás, entonces, ahí, dice todo, respecto de todo, en el mundo, pero, yo no creo, que sea así el caso, creo que, uno puede, hacer su arte, y su arte, puede ser, hacer lo que uno quiera, si es algo, que es, muy breve, o algo que, puede hacer pasajero, y, la idea, es entretener, a la gente, y a veces, como en este caso, hasta molestar, a la gente, pero, oh, ahí, gracias a Dios, terminó, ahí termina, sí, el final, de esa película, película, esta es otra película, que hice, después de esa, que una vez más, ilustra el punto, de, ser, esas narrativas, que quiero, hacer, ese tipo de historias, que me gusta gustar, que son como, breves, se llama, comenzar, terminar, y bien, nuevamente, entonces, podemos ver, entonces, aquí una narrativa, hay personajes, digamos, ahora, lo que sucede, es un poquito, abreviado, un poquito corto, ¡Ajame! PLEASE HELP ME! PLEASE HELP ME! PLEASE HELP ME! Bien, estaba hablando, entonces, también, de esta película, ayer, y uno puede hacer, algunos supuestos, acerca de las intenciones, de estas personas, no sé, realmente, a lo mejor, no sé, una mujer, que está, manejando, no sé, de esta persona, pero creo que, las cosas más importantes, digamos, o lo más importante, es que, cuando, no sé, tenemos un accidente, siempre, uno va a la persona, que no está, gritando, porque a lo mejor, obviamente, que es la que está peor, ¿no? Así que, bueno, no sé, en términos de narrativa, realmente, también hice, escribí, escribí algo, que era, entonces, un proyecto, que se llama, The Pass, The Spoon, pasemos la cuchara, donde tendríamos, entonces, un compositor, también, que teníamos, al menos, unos 75 minutos, de largo, tendríamos, entonces, un set de televisión, donde tendríamos, los personajes, ahí, que estaban, mostrando distintas cosas, para comer, digamos, entonces, también, un huevo, un plátano, y tendríamos, también, no sé, muchos, marionetas, aquí, ¿no? Y, también, siempre está, está, cantado, siempre hay música, por detrás, entonces, tuve que escribir, este tipo, no sé, como una pentomima, que escribir, digamos, y que realmente, no necesitaba, ningún, subtítulo, porque teníamos, entonces, más bien, un aspecto, un aspecto, que iba a cubierto, la comunicación, por la música, entonces, podría escribir, totalmente sin sentido, todavía, entonces, hacer este tipo, de sentido, de la narrativa, o dentro de esta narrativa, para, para la duración, que tenía toda esta obra, y también, hicimos, este documental, acerca, de, a los que, generan, estos dibujos, para los, documentales, desde la primera audición, hasta los ensayos, un, un proyecto, bastante, jocoso, muy hilarante, ¿no? Porque necesitaba, ser documentado, de alguna manera, y, todavía, está como, en desarrollo, sin embargo, también, teníamos, un documental, entonces, de este tipo, de, personajes, de la manera, en que yo podía, aproximarme, a esta nueva narrativa, y, yo creo que, hice muchas cosas musicales, también, estuve en una banda, y, hace muchos años, atrás, pero, la verdad, es que, esto, me ha ayudado, también, con este mundo, de los discos, para hacer un par, de proyectos, también, uno de ellos, hice un libro, que era, entonces, un libro, un álbum, que estaba vacío, y, teníamos, entonces, supuestamente, las letras adentro, pero, solamente, los conceptos, que estaban, registrados, en el, en el disco, porque, no había, el disco, efectivamente, eran, solo las letras, entonces, la verdad, que funcionó, si, la gente, lo compró, como algo, más bien, conceptual, pero, y, inevitablemente, después, se vendió, entonces, como un disco, e invitaron, entonces, más a 39 bandas, para que podiesen, hacer, grabaciones, de estas canciones, algunas de ellas, se hicieron, bastante famosas, o eran, bastante famosas, eran, no sé, como un proyecto, un poquito raro, ¿no? porque, entonces, la verdad, es que era su idea, hacer este disco, pero, yo creo, que había algo interesante, aquí, y, esta es, la última, la última palabra, del disco, que yo, registré aquí, digamos, por parte de un señor, que se llama, Malcolm Middleton, y, la verdad, es que no sé, no está funcionando, así que, creo que esto es, y, no sé si es que, ahora, tuviesen alguna pregunta, que formular, pueden preguntar, lo que quieran, pero, los que llegaron, vinieron, a la última, charla mía, del viernes, ya les dije, que no es obligación, hacer preguntas, si se quieren ir, fantástico, también, no hay, ningún problema, ¿hay algo oculto, en esta, exhibición, que yo tuviese, que estar buscando, quizás, no, don't be shy, about leaving, no se sientan tienes, si quieren ir, eh, yes, sí, por ahí, también, yo también, ok, ¿ya? Well, I wanted to ask you, if, you were, in the process, of composing, of your lyrics, with the bands, that participate, in your warrior, if you were present, or you participate, in some way, with, I don't know, David Byrne, or Franz Ferdinand, or the other bands, no, no, and how was the process, I'm interested, on that, the process, was really, just as I went away, and it was, with the audience, with the audience, and I got it, and I got it, and I got it, in the EP3, digamos, and David, David Bowen, David Byrne, que cantaba mis letras, realmente, fue, no sé, algo bastante, bastante, separado, del uno del otro, ¿no? Yo solamente había hecho, el diseño del, del libro, digamos, y me había conectado, con los managers, de Glasgow, etc., pero también, eran, proyectos de otras personas, digamos, y yo creo que fue fantástico, de alguna manera, porque, no sé, esto me ayudó a mi ego, también, de saber que David Byrne, estaba cantando tus letras, ¿no? Y como que, él suponía que era yo, ¿no? Una cosa así. Es decir, tiene una emoción nueva, y muy, la verdad es que muy alteradora, ¿no? Pero algo como muy innovador, digamos, que uno se podría sentir, muy arrosado, y tímido también, pero eso se fue hace mucho tiempo, atrás, 10 años ya. Ahora, la verdad es que estamos, haciendo un proyecto nuevo, de escribir también, a letras, con un amigo personal, y yo las hago también, para la guitarra, digamos, muy raro, ¿no? Pero este es otro, otro proyecto, otro proyecto en que uno, o podría ser también documentado, su hilo internet, sería interesante. No hay más preguntas, muy bien, absolutamente bien. Ok, gracias, gracias David, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.